Amigos de Pura Vida, yo me encuentro con Daniel Getty, él es uno de los diseñadores de lo que fue la casaca de los coronadores de este año, los picarones. Háblame del diseño, cómo hacen para crear esta casaca. Bueno, Papi Gominga, que es el nombre de la firma, esta vez gracias a la confianza de la comparsa coronadora, ha diseñado lo que vienen a ser las camisas y las blusas oficiales de los coronadores y de las damas picaronas. Ellos nos dieron el inemento de que la comparsa este año quiere rescatar el carnaval de antes. En el caso de los hombres, la camisa es una fotografía entera de la calle Suárez de Figueroa del año 1920. Para las mujeres hemos hecho unas blusas de seda cruzada y en ellas se representa una fotografía de la calle Sucre en el año 1960. Y en la otra parte llevan vejigas de colores. Para el carnaval de antes.